En este vídeo voy a compartir 15 consejos para viajar a Londres, vale la pena la London Pass, cómo funciona el transporte, cuál es la mejor época para viajar y te voy a contar nuestra experiencia en migraciones, algo que me tenía bastante nerviosa los días previos. Vamos a empezar con una de las preguntas más frecuentes, ¿cuál es la mejor época para viajar? Básicamente depende de lo que te guste y de cuando puedas, creo que cada época tiene sus ventajas y desventajas, yo estuve en julio y en diciembre y cada época tiene su encanto. En julio pude disfrutar más de los parques, de los días largos, del calorcito, de hecho tuve algunos días de bastante calor, pero en general estuvo agradable, la contra es que de junio a agosto es temporada alta. En diciembre pude disfrutar de la ciudad decorada para navidad, de los mercados navideños, de las luces, bastante lluvia y bastante frío, pero igual la disfruté. Durante la primavera y el otoño Londres tiene un clima templado y menos turistas en comparación con el verano, lo que podría ser que estas épocas sean ideales. Básicamente va a depender de cuándo puedas viajar y de tus preferencias, pero cada época tiene su encanto, así que seguro que lo vas a disfrutar en cualquier época del año. En cuanto a la cantidad de días que conviene dedicarle a Londres, mi sugerencia es que sea un mínimo de tres o cuatro días. Si tenés más tiempo mucho mejor porque siempre vas a encontrar cosas para hacer. Hay muchos parques, mercados, festivales, museos, más allá de los museos más famosos, más conocidos, seguro que vas a encontrar algunos lugares interesantes para vos. Por ejemplo, para psicólogos o interesados en el psicoanálisis está el museo de Freud, que yo lo visité y lo recomiendo. Además, si tenés más tiempo, podés visitar ciudades cercanas como Oxford o Cambridge, que idealmente está bueno pasar al menos una noche, pero si no se puede ir en el día, tanto por cuenta propia como con una excursión en español. En la descripción te dejo un listado de excursiones que se pueden hacer desde Londres. Si estás viajando desde otro país, lo más probable es que elijas el avión o el tren. El Eurostar es un tren de alta velocidad que conecta Londres con París, Bruselas a Ámsterdam y algunas ciudades más a través del túnel del canal, que es un túnel submarino que une el sur de Inglaterra y el norte de Francia. Tengo un vídeo donde te muestro el viaje que hicimos desde Londres a Ámsterdam con este tren, te lo dejo en la descripción para que lo veas después. Y si viajas en avión, tenés que saber que en Londres hay seis aeropuertos, Heathrow y Gatwick son los más grandes y con más conexiones internacionales. Los aeropuertos de Stansted y Luton son principalmente utilizados por aerolíneas de bajo coste. Nosotros llegamos a Luton y fuimos hasta el centro de Londres con el bus con el servicio de National Express, pero hay varias opciones y cada aeropuerto tiene la suya. En la descripción te dejo una página donde puedes ver todas las opciones de cómo llegar desde cada uno de los aeropuertos al centro. Vamos a seguir con el transporte. En Londres tenemos autobuses, los famosos autobuses rojos de doble piso, que no todos son así, la mayoría sí, pero causa desilusión subirse a uno de un solo piso. Tenemos también el metro o tube, como lo llaman en Londres. A mí me gusta mucho andar en los autobuses rojos, sobre todo si conseguís el primer lugar en el piso superior, es genial la vista que tenés, pero va a depender de la conexión que tengas que hacer para que decidas qué medio de transporte te conviene. Y ojalá que no te pase como a mí, que me tocaron algunos días con paro de trenes y metro. Y también existen servicios de barcos que recorren el río Támesis y que ofrecen una forma pintoresca de desplazarse entre ciertos puntos. Para pagar puedes hacerlo con una tarjeta contactless cuando te subís al autobús o cuando estás entrando al metro. Yo usé la N26, que es la que uso siempre. Si no la conoces, te dejo en la descripción un artículo donde te cuento los beneficios de esa tarjeta para viajar. También podrías pagar con tu teléfono móvil si tienes esta opción. Si no tenés estas opciones, vas a tener que comprar la Oyster Card, que es una tarjeta que se usa para todos los transportes. Tienes que comprar la tarjeta, cargarle dinero y después puedes usarla. Pero si tenés una tarjeta contactless, úsala directamente porque el precio es el mismo y te vas a ahorrar tener que comprar la tarjeta y a la vez tener que estar llevando una tarjeta más encima. Londres es una ciudad muy agradable para caminarla, pero también es muy grande, así que es muy probable que para algún trayecto necesites usar el transporte público. Y para ver cómo llegar desde un lugar a otro, te sugiero la app City Mapper. Es la más completa que encontré de las que estuve probando. Te dice qué unidades tienen aire acondicionado, algo muy útil durante la ola de calor, en qué parte del tren te conviene ir, cuál va menos concurrido, quién trae a usar en el metro. Esta y otras apps te las muestro en el video de aplicaciones útiles para viajar. Una pregunta que me dejaron en otro video que me parece muy interesante es si la London Pass conviene. Por si no la conoces, es una tarjeta turística que incluye el acceso a varias atracciones por un precio fijo. La tarjeta se puede comprar para diferentes duraciones, como un día, dos días, tres o seis días consecutivos. Algunas de las ventajas de la London Pass es que te permite acceder a más de 80 atracciones, tours y museos. Al día de hoy incluye la Torre de Londres, la Abadía de Westminster, un crucero por el Támesis y muchos más. En la descripción te dejo el enlace para que verifiques todos los lugares que incluye y los precios por la cantidad de días. Otra ventaja es que en algunas atracciones la tarjeta te permite ir por una fila rápida y te ayuda a ahorrar tiempo. Si te conviene o no, creo que depende de lo que te interese. Lo que te sugiero hacer es un listado de esos lugares que sí o sí quieres visitar, ver cuánto sale la entrada de manera individual y después comparar cuál es el costo de la London Pass por esos días. Esto te va a dar una idea más clara de si la tarjeta te conviene realmente, si te va a ayudar a ahorrar dinero. Si planeas visitar muchas de las atracciones que incluye la tarjeta en un periodo corto de tiempo, es muy probable que sí te sea rentable, pero hace tu propio cálculo. No sé si te pasará como a mí, pero cuando visito una ciudad grande me abruma un poco la planificación, cómo organizar los itinerarios, porque por un lado no me quiero perder los lugares más importantes, pero por otro lado me gusta salirme un poco del circuito tradicional. Lo que hice en Londres en los primeros cuatro días que estuvimos haciendo turismo exclusivamente fue reservar un free tour para cada uno de los días. Te sugiero que hagas el free tour por Londres y el free tour por el Londres antiguo. Creo que estos dos se complementan muy bien. También hice el free tour por el Museo Británico y por Notting Hill. Me gusta porque con este tipo de recorridos ves lo más importante del lugar y generalmente los guías te dan tips extra para que después recorras por tu cuenta el resto del día. Y además de los que te nombré hay otros free tours en español que recorren otros barrios de Londres. En la descripción te dejo un artículo donde te cuento qué son los free tours, cómo se pagan porque no son gratis y más de 100 free tours que hay en español en Europa. Y ahora vamos con un mix de consejos para tener en cuenta si venís desde otro país de Europa continental como España, Francia, Italia, etcétera. Ten en cuenta que vas a tener una hora menos en Inglaterra. También ten en cuenta que el enchufe es distinto. Lo ideal es tener un adaptador universal así te olvidás de estar pensando qué tipo de enchufe necesitas en cada país. A nosotros justo se nos había roto así que te cuento que conseguimos uno, no uno universal sino uno específico para Reino Unido en un Tesco. Pero mejor si ya venís preparado y no tenés que estar gastando tiempo en conseguir un adaptador. Sobre alojamientos puedes visitar el artículo que tengo escrito con recomendaciones de dónde alojarse. Pero ten en cuenta que Londres es una ciudad cara así que mientras antes reserves mejor trata de organizarte con tiempo así tenés oportunidad de acceder a mejores alojamientos. Otro dato para tener en cuenta es que en Reino Unido se conduce por el lado izquierdo. Muy importante si vas a alquilar un auto pero también para estar caminando. Tenerlo en cuenta al momento de cruzar la calle, para qué lado tenés que mirar, de qué lado tenés que esperar el autobús y otras cosas que resultaron un poco extrañas al principio. En cuanto al pago con tarjeta se puede pagar con tarjeta prácticamente en todos lados. Incluso me encontré con algunos lugares donde sólo se podía pagar con tarjeta, no aceptaban efectivo. Esto me sorprendió sobre todo en un puesto en un mercado de comida que generalmente en estos lugares en otros países suele ser lo opuesto que sólo se acepta efectivo pero acá ocurrió lo contrario. Incluso en los free tours que hicimos los guías tenían datáfono o postnet como le decimos en Argentina. Fue la primera vez que me encontré con guías a los cuales se le podía pagar con tarjeta lo cual me parece genial. En Londres hay muchos museos de entrada gratuita, no todos, pero los más importantes que se pueden visitar gratis son el Museo Británico, la Galería Nacional, el Museo de Historia Natural, el Tate Modern. Te dejo en la descripción un vídeo donde te muestro qué hacer gratis en Londres. En cuanto a comida este consejo va más orientado a opciones económicas más que a lugares donde comer. En los supermercados Tesco y prácticamente en todos hay muchas opciones de comida lista, incluso comida vegana, así que si estás buscando algo rápido y económico esto puede ser una buena opción. Incluso si se toca un día lindo puedes aprovechar y hacer un picnic en alguno de los tantos parques de Londres. Un lugar también para salir del paso que a nosotros nos salvó varias veces es Wasabi Sushi & Bento. Es una cadena de comida rápida pero enfocada en comida japonesa. Hay varias sucursales y tienen sopas, curry, sushi y de todas las comidas tienen opciones veganas. Y más alejado del centro por la zona de Brick Lane se dice que están las mejores casas de curry. Y los precios me parecieron bastante bien para hacer Londres, al menos en el lugar donde comimos, te lo dejo acá escrito en pantalla, donde tenían muchas opciones veganas y vegetarianas marcadas en el menú. Paso a contarte nuestra experiencia en migraciones. La verdad es que los días anteriores al viaje estaba bastante preocupada porque Reino Unido tiene fama de tener una de las entradas más complicadas y exigentes. Había visto varios vídeos hablando sobre esto y nuestra experiencia fue todo lo contrario por suerte. Nosotros viajamos en pareja, nos acercamos los dos juntos a la ventanilla cuando fue nuestro turno y lo único que nos preguntaron es el motivo del viaje a lo que respondimos que era turismo y no nos preguntaron absolutamente más nada. Sé de personas que les han hecho muchas preguntas así que lo mejor es ir preparado. Lo que yo hago siempre para cualquier país es tener todo organizado en una carpeta de Google Drive y ahí tener las reservas de alojamiento, de los tours, si compré entrada para algún museo, pasaje de salida, seguro de viaje. Yo no las imprimo pero si te da más tranquilidad también podrías llevar todo impreso. En la descripción te dejo un descuento para que puedas comprar tu seguro de viaje y también un descuento para comprar una iSIM si querés tener internet apenas aterrizas en Londres. Y si te sirve la info dale like, comenta, compartí y todas estas cosas que ayudan un montón para el crecimiento del canal y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo vídeo.